Amadeo, no podes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol. Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi metegol. ¡Amadeo! ¡Tarán! ¿Qué tú? Capi, ¿sos vos? ¡Claro, papá que soy yo! ¡Tres mil setecientos veinticuatro partidos invictos juntos, vos y yo! Eh, viejo, cambiá la cara. Desperdicé mi vida jugando al metegol y ahora no tengo nada. No te me caigas ahora que este partido todavía se puede dar vuelta, viejo. Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro. ¿A dónde? Ah, no sé. Yo adentro del metegol me conozco cada centímetro acá afuera. Dame un tiempito, ¿eh? Te desafío un partido de fútbol en serio. Si gana Amadeo, nos devuelven el pueblo. ¡No, querida, mi amor! Y el Beto se pararía con un 11-0. Los 11 colgados del travesario, si no, no llenan la cara. Laurita, confía en mí. ¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción? Se dice... ¡Pasión! ¿Qué es eso? Ni idea, pero lo hace todo el mundo. Parece que da suerte. ¿No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa? Está la peor pretemporada de mi vida. No aflojes ahora, Bordó. ¡No! 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 No cantemos victoria, esto recién comienza. ¡Ahora!